Continuando con conceptos básicos en hepatología, estamos tratando el tema de cirrosis hepática y nos toca hablar de infecciones bacterianas en estas situaciones. Como parte de eso, hemos venido analizando todas las descompensaciones y las diferentes situaciones que se asocian con la cirrosis y la hipertensión postal. Si a mí me llega un paciente cirrótico que ya tiene inclusive asitis y tiene fiebre, yo tengo que descartar tres cosas de entrada y rápidamente porque el tratamiento precoz en cualquiera de estas situaciones es importante. Que tenga una infección pulmonar, que tenga una infección urinaria o que tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Estas son los tres diagnósticos que deben ser descartados de inicio. ¿Por qué? Porque el paciente cirrótico es vulnerable a infecciones bacterianas. Necesitamos entender cuál es la fisiopatología detrás de esto, qué es lo que realmente pasa allí. Y para eso vamos a analizar al hígado como filtro, el hígado como parte del sistema inmunológico, ¿verdad? Participa activamente en la parte inmunológica. El sobrecrecimiento bacteriano que se presenta intestinal, que se presenta en estos pacientes y la translocación bacteriana. Vamos a analizar un poquito con más detalle esta situación. El hígado como filtro, fíjense. Antígenos foráneos, en este caso bacterias, llegan al hígado por la circulación portal y son capturados y procesados por la célula de Cooper y la célula PIC. La célula de Cooper y la célula PIC forman parte realmente del sistema inmunológico, pero son residentes fijos a nivel del hígado. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esa célula de Cooper? Fíjense ustedes en ese diagrama a la izquierda. Ellas están ubicadas en los sinusoidales, esperando la llegada de cualquier sustancia particular. E inmediatamente, a través de ese biopo, la van a capturar, la van a interiorizar y la van a analizar y los antígenos pertenecientes a esa bacteria, esa información la va a enviar al sistema inmunológico central para que se desarrolle una respuesta inmunológica. Entonces ellas cumplen dos funciones. Eliminan la bacteria, pero a la vez informan sobre la existencia de esa situación. ¿Cómo podemos nosotros evaluar esta función de filtro, que le hemos llamado así, del hígado? Bueno, a través de un sintigrama o gramagrama hepático, utilizando partículas que estén marcadas con una sustancia radioactiva. Ustedes ven que en la foto normal, el hígado ha captado, y eso lo hace rápidamente. En pocos pasos ya prácticamente capta todo lo que es la parte de estas partículas y están uniformemente presentes en el hígado y no existen en ninguna otra parte. O sea, ha captado todo. Este es un hígado normal. A la derecha tenemos un hígado cirrótico. Fíjense ustedes que en este caso el hígado se ve muy irregular y la captación es mucho menor y hay mucho contraste por fuera. Fíjense ustedes que a nivel del intestino y posiblemente del vaso y todo eso, o sea, no ha logrado capturar todo lo que ha debido poder hacer. Eso es lo que se llama una insuficiencia pulferiana. Y la insuficiencia pulferiana en esta situación, indefectiblemente nos va a producir que van a haber bacterias circulando. O sea, va a haber bacteriemia. Y esa es una de las situaciones en la cual se está presentando este paciente cirrótico. Luego hablamos del hígado como parte del sistema inmunológico. Sí, ya hablamos de la parte de filtro, pero además el hígado sintetiza factores que son muy importantes en la respuesta inmunológica, ¿verdad? Y específicamente en la respuesta antibacteriana, fíjense ustedes, el hígado está sintetizando complementos, que son los encargados de lisis, octonización, quimiotaxis, etcétera, y a la vez unas globulinas que son inmunorreguladores. Es muy importante esta capacidad. Esto, por supuesto, si el paciente está en insuficiencia hepática, tiene menos capacidad, pues estos factores están también en menor cantidad. Fíjense ustedes en el diagrama que tenemos, llegan las bacterias, son identificadas, se fabrican anticuerpos contra esa bacteria y complementos. Cuando esos dos elementos, anticuerpos y complementos, se fijan a la bacteria, esa bacteria inmediatamente va a ser atraída rápidamente por neutrófilos y macrófagos, por ese proceso de opcionización. O sea, tienen esa gran capacidad inmediatamente de captar rápidamente, atrayendo estas sustancias que ya están marcadas. Y luego, por supuesto, va a ser fagocitada y pasa lo que ya hemos explicado, que es lo que sucede después. Luego hablamos de sobrecrecimiento bacteriano y traslocación bacteriana. ¿Qué pasa en el cirrótico? La inmunidad intestinal está alterada, o sea que eso predispone a que pueda existir mayor cantidad de agentes biológicos allí. Pero a la vez, la hipertensión portal, la hipogolemia, todas esas cosas causan un aumento de la permeabilidad del intestino, de ese epitelio que recubre, entre los hitos, etcétera, que recubren el intestino, especialmente en el colon. Entonces, tenemos muchas bacterias y a la vez esas bacterias tienen facilidad de penetrar a través del epitelio, llega al espacio intersticial, por supuesto que eso va a drenar hacia el sistema linfático, galo linfático y eventualmente llegan a la circulación general. Otro motivo de bacteriemia. Y otro motivo por lo cual esa bacteria en el cirrótico que están circulando se van a anidar en el pulmón, en el riñón o en el hígado, en el acítico, perdón. Eso es una peritonitis bacteriana espontánea. Y de eso podemos hablar un poquito más porque es lo que más nos interesa. Yo no le voy a hablar aquí de infección respiratoria o urinaria porque eso sería tema de otra charla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Peritonitis bacteriana espontánea es una infección bacteriana del líquido acítico en ausencia de un foco infeccioso intraabdominal. Ojo, si el paciente lo que tiene es un apendicite, un medio verticulito u otras afecciones que puedan producir una infección, eso ya no es una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, tenemos que estar seguros de que no existe otra patología. Se caracteriza porque los síntomas abdominales son pocos o ausentes. O sea, uno espera cuando oye la palabra peritonitis, dolor abdominal, abdomen en tabla, símbolo del glúmer, lo que sea, descompresión, pero resulta que el paciente no siente mayor molestia. Acuérdense que, por otro lado, esas bacterias están diluidas en una gran cantidad de litros, 10 litros, 15 litros de litros. Entonces, no existe esa situación. Entonces, es muy importante que el grado de descompensación del paciente también es un signo de que existe esa posibilidad. Como, por ejemplo, si yo a ese paciente necesito hospitalizarlo. Si yo necesito hospitalizarlo es porque el paciente ya tiene una situación de gravedad. Y entonces, uno lee las estadísticas que hay mundialmente sobre estos pacientes que se hospitalizan en estas condiciones y resulta que el paciente en un 40% o más de pacientes que se hospitalizan algunas veces menos, más de acuerdo con el centro y de acuerdo con el grado de gravedad con el cual se hospitaliza, es que tienen, de entrada, una peritonitis bacteriana espontánea. La fisiopatología, ya la hemos explicado, traslocación bacteriana, bacteriemia, y disminución de la capacidad bactericida en líquidos. Entonces, esos son los factores fundamentales. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, aquí hay una baja concentración de proteínas totales, porque dentro de esas proteínas está el complemento, está la inmunoglobulina, pero las que están disminuidas, y por lo tanto hay una baja capacidad opzónica, o sea, de capturar, etcétera, las bacterias. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, el diagnóstico tiene que ser a través de un examen directo del líquido cítico realmente. Hay que hacer una parasintesis diagnóstica, hacer una citología, ver qué cantidad de células tiene, específicamente para poder diagnosticar peritonitis bacteriana espontánea tiene que haber más de 250 polimorfos nucleares, no linfocitos, polimorfos nucleares por milímetro cúbico. Además de eso, la citología vamos a hacer cultivo, tampoco es que vamos a agarrar un hisopo y tomarnos, no, tenemos que tomar una cantidad de líquido más o menos significativa, en este caso 10 o 6, y lo vamos a poner en un frasco de hemocultivo. ¿Por qué? Porque esas bacterias están allí, pero están diluidas, en esa gran cantidad de líquido. Por lo tanto, posiblemente, si tomamos muy poco líquido, probablemente es quita la posibilidad de que no detectemos la bacteria que está presente. Algunos pacientes también pueden necesitar hacer hemocultivo y unocultivo para precisar exactamente qué es lo que está pasando. ¿Y cuáles son esos microorganismos más frecuentes en esta situación? Bueno, los gran negativos. Estos son muy frecuentes y dentro del grupo de bacterias, la más importante es el Escherichia coli, que es la más frecuencia, en el 70% de los casos. Y entre los cocos gran positivos, streptococos y enterococos, aproximadamente un 20% de los pacientes tienen esta bacteria. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que esa peritonitis no es una peritonitis bacteriana espontánea, sino que es secundaria? O sea, que hay un foco infeccioso distinto. Bueno, porque cuando estudiamos la flora bacteriana, no encontramos una sola bacteria, que es lo que sucede normalmente con la peritonitis espontánea, sino encontramos muchos tipos de bacterias, aerobio, anerobio y hongo. Y por otro lado, la cantidad de polimorfos nucleares es inmensa. No es que sea mayor de 250, es muchísimo mayor, es un líquido prácticamente purulento. Y ese líquido purulento también tiene algunas modificaciones en las sustancias que poseen. Fíjense ustedes que la glucosa está disminuida. Las proteínas son mayores de un gramo por decilitro. Mucho mayor, porque hay muchas proteínas derivadas de la presencia de neutrófilos, de bacterias, etc. Y también hay niveles elevados de LDH. ¿Qué pasa si también no hay respuesta a los antibióticos? Uno debe sospechar que es una peritonitis secundaria, porque es mucho menos respuesta cuando uno tiene una infección tan grave como es, por ejemplo, una peritonitis por un apéndice perforado, lo que sea. Entonces, la respuesta con antibiótico ahí va a ser mucho menor. De manera que si el paciente no responde, como ya veremos, esa es una opción, buscar que haya un foco infeccioso. Bueno, la peritonitis bacteriana espontánea, ya dijimos que produce pocos síntomas, pero complica la evolución del paciente, incrementa la hipertensión portada. Se producen citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, y teleutina 6. Y recuerden que en un momento dado, si esta cantidad de citoquinas aumenta, y la respuesta inmunológica se hace severa y hasta cierto punto, demasiado intensa, bueno, el paciente puede llegar ya no a tener una bacteriemia, sino una sepsis, que es una situación mucho más grave. Hay mayor vasodilatación periférica en estos pacientes, aumenta la hipovolemia efectiva, y fíjense ustedes que entonces vuelve a aparecer como un actor importante el riñón. De esto hemos hablado en otras charlas, como el riñón en un momento dado, en ese cirrótico que se descompensa, empiezan a tener una presencia importante dentro de ese cuadro. Porque hasta un 30% de los pacientes que tienen esta situación pueden desarrollar un insuficiencia renal, que es una situación grave en esta situación, y es la causa por la cual fallecen muchos pacientes cirróticos. No fallecen por insuficiencia hepática, sino por insuficiencia renal. Entonces, esto es mal pronóstico. Una vez que hay un problema renal ya avanzado, es mal pronóstico. Si es insuficiencia renal, es insuficiencia progresiva, que ya ha pasado a ser, a ver las lesiones estructurales del riñón, la mortalidad es altísima. Si la disfunción renal es estable, hasta el 30% de estos pacientes, yo puedo mantener esa situación y la mortalidad disminuir. Y si no hay disfunción renal, si el riñón está funcionando bien, la mortalidad de este paciente disminuye un 5%. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que considerar? Que pueden estar de gatillo, pueden haber desencadenado una peritonitis vaciliana espontánea. Entre otras cosas, una enfermedad ya más avanzada, una cirrosis descompensada. El paciente puede tener encefalopatía, puede ingresar porque tiene ya una citis difícil de tratar, etcétera. La otra situación en la cual uno debe sospechar que puede haber una infección peritonial es cuando el paciente ha tenido un sangrado gastrointestinal. Generalmente son por varices esofágicas, pero puede ser también por otros motivos, una gastritis hemorragica, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando hay mucha sangre en el colon o en el intestino en general? Primero hay una sobrecarga de proteínas inmensas, que eso también va a afectar la producción de amonio, etcétera. Pero también va a producir sobrecrecimiento bacteriano. Esas bacterias encuentran material para reproducirse, para obtener energía en esa gran cantidad de sangre que ha inundado el sistema digestivo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros también en esto como factor de riesgo? Si nosotros le hacemos, o ese paciente sabemos que tiene un líquido acítico con baja proteína, menos de un gramo por decilitro, ya sabemos que también eso es un factor de riesgo. Y eso lo vamos a utilizar cuando veamos qué hacer con estos pacientes y luego que hemos logrado dominar esa infección inicial. Entonces hay que tener mucho cuidado con catéteres endovenosos, sondas vesicales, todo procedimiento invasivo que sea capaz de romper las barreras, etcétera. Puede desencadenar una infección bacteriana en un paciente que está tan susceptible de padecer este problema. Incluyendo estudios en los cómics. ¿Qué consecuencia nos trae esto? Bueno, que estos pacientes deben ser tratados con mucho esfuerzo, mucho cuidado, con mucha suavidad, si se quiere. Evitar todo lo que no sea absolutamente indispensable, sobre todo de procedimientos invasivos. De manera pues de evitar que nos vayamos a complicar con esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento de esto? Bueno, por supuesto, como en todas estas cosas, lo primero es medidas de soporte general y básicamente es administrar fluidos endovenosos. Cuando existen estas situaciones, la hipovolemia central, ¿verdad? Aumenta, el paciente tiene entonces las necesidades de, nos necesitamos expandir el espacio sanguíneo y los de los expansores plasmáticos, sin duda, el mejor es la glúmina. Si nosotros podemos administrar la glúmina a ese paciente de forma secuencial durante el proceso, se ha demostrado que se disminuye la posibilidad de que se lesione al riñón, o sea, estamos cuidando al riñón y eso a la larga lleva una disminución de la mortalidad. Entonces, la glúmina es un elemento importante en esta situación. Si vamos a usar antipiréticos, no utilizar AINES, porque ya sabemos que el AINES además puede producir lesión renal en un paciente que además ya está más susceptible de que esto pase. Tenemos que también prevenir y o tratar otras complicaciones asociadas. Por supuesto, si el paciente tiene cefalopatía, le podemos dejar la criatulosa, si hay sangrado gastrointestinal de otro tipo que no sean las varices, protectores gástricos y la parte que volvemos a insistir es evitar la disfunción renal, cuidado con los diuréticos y cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. Y en última instancia y más importante que todo está el uso entonces de antibióticos y cuáles antibióticos vamos a utilizar. Bueno, clásicamente se han venido utilizando estos tres y que, bueno, hay antibióticos más modernos o más asequibles, etcétera, pero más o menos esto es lo que se ha venido utilizando más, la cefalopatina, la moxicilina, clavulonato y la fluoroquinolona. Una vez que empecemos el tratamiento, ¿cómo evaluarlo? ¿Cómo saber si el paciente está mejor? ¿Se ha mejorado esa situación de infección? Bueno, tenemos que repetir la paracentía. La paracentía diagnóstica es la única manera que tenemos realmente de evaluar lo que está sucediendo. Y esto lo podemos repetir en días sucesivos, cada dos, cada tres días a medida que estemos tratando al paciente. Si no logramos una reducción de por lo menos 25% en el número de polimorfos nucleares, el tratamiento está fallando, no estamos bien. A los dos o tres días ya debería haber una reducción importante de los polimorfos nucleares. Si eso no sucede, entonces, bueno, podemos modificar los antibióticos. Si bueno, estamos usando este antibiótico, vamos a utilizar este otro que también aparece en el antibiograma, etcétera, o también tener en cuenta que pudiera haber una peritonitis secundaria. O sea, que no estamos tratando únicamente una peritonitis espontánea, sino que hay un poco de infección intestinal. Esto es muy importante. Entonces, hemos logrado mejorar a nuestro paciente, hemos logrado con antibiótico dominar la infección abdominal de la peritonitis, pero entonces, ¿qué va a pasar después? Este es un paciente que queda ya más vulnerable de ser infectado y más vulnerable de poder presentar con cierta frecuencia una nueva infección peritoneal. Entonces, uno quisiera decir, bueno, yo quisiera proteger a este paciente que está en malas condiciones para que no me vuelva, no se vuelva a infectar. Entonces, se ha hablado de lo que se llama la descontaminación intestinal selectiva. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar, sobre todo, los vacilos gram-negativos, que son los que producen más problemas. Recuérdense que los gram-negativos, además, la cápsula de los gram-negativos, que por eso son gram-negativos y tienen una segunda cápsula, esa cápsula es endotoxina, para esas llegan al hígado y alteran el funcionamiento de la célula del cófer, las células endoteliales, etcétera, y hay problemas. Entonces, yo lo que quiero es disminuir o eliminar a los vacilos gram-negativos. ¿Y cómo? un antibiótico un antibiótico, por supuesto. Probióticos, sí, ya sabemos que los probióticos pueden modular la flora intestinal, pero eso no es suficiente realmente. Probablemente puede tener un efecto a largo plazo mejor que los antibióticos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de los antibióticos es cuando yo uso un antibiótico por mucho tiempo, va a desarrollar resistencia bacterial. Entonces, tengo que estar pendiente de eso, cambiarlo, quitarlo, etcétera. ¿Cuándo debo utilizar este método? Bueno, en pacientes que han tenido episodios previos. Ya un paciente que ha tenido una primera o más crisis de peritimito y bacterianos está muy expuesto a repetirla. Entonces, yo, y eso no puedo además colaborar con el líquido acíntico. Si tiene menos de un gramo de proteína, quiere decir que la capacidad antibacterial es muy baja. Entonces, ¿qué es usted que la recurrencia al año de que se presente una nueva crisis de peritimitis espontánea es alta? 40 a 70% de los pacientes. Bueno, que hasta cierto punto no se siente justificado de tratar de evitar eso con este método de contaminación. ¿Cuáles antibióticos se han utilizado? La nortoclacina, la ciprofloclacina y la trimetroprin sulfametaxo. Quiero dejar esto para insistir en ello. El paciente que ingresa con un sangrado gastrointestinal, estamos generalmente hablando de varices de sofás o gástricas, pero puede ser otra. Y que se hospitaliza por ese sangrado, ese paciente va a tener una alta posibilidad de tener una infección bacteriana espontánea, si no la tiene la va a adquirir y por lo tanto debe ser tratado con antibióticos profilácticos, así como nosotros y de inmediato, así como nosotros le vamos a poner teliprecina para manejar el flujo esplánico arterial, etcétera, para disminuir el flujo. Nosotros también vamos a utilizar de entrada antibióticos para prevenirla. Eso está comprobado ya estadísticamente y se considera que es una práctica común. ¿Por qué produce la infección, se aumenta la infección en estos pacientes que tienen sangrados? Bueno, porque la sangre del intestino favorece el sobrecrecimiento bacteriano y porque la hipovolemia que se produce porque está sangrando, está perdiendo sangre, hay más hipovolemia, entonces eso incrementa la permeabilidad intestinal y facilita la traslocación material. Es importante tener esto en cuenta. Y con esto pues terminamos esta parte de la clase. Gracias por ver el video.